Para ganar un clásico lo primero es que tenés que estar dispuesto a dejar la vida Arriesgar tu físico, a dejar todo dentro de la cancha Esa es la primicia en un clásico, eso es lo que nos enseñaban en Uruguay Cada vez que iba a haber un clásico Peñarón Nacional Así o más caliente, el técnico de la América no necesita decir más Sabe que entre el clásico ante Chivas y la vuelta de la Conca Champions Se le viene su semana más difícil Por eso abrió el caparazón y habló de todo Errores, abucheos, jugadores, irregularidad, esperanza e ilusión Sobre todo, ilusión Yo no puedo juzgar a la afición y no lo voy a hacer La afición tiene derecho a reclamar el rendimiento de su equipo cuando lo guste Y los abucheos van para mí, no hay otra Mis jugadores están haciendo todo lo necesario para salir adelante Yo pongo la cara, no tengo drama Entonces voy a dar siempre la cara por mis jugadores Los abucheos son para mí y para mis jugadores no Mis jugadores están haciendo todo Son unos tipazos, son unos grandes profesionales Y los voy a respaldar con todo Y decir que el día de tu semana más complicada Puede ser el día de tu semana más gloriosa Eso es maravilloso Y creo que esta puede ser esa semana Las grandes hazañas se dan cuando las crisis llegan a un lugar Y tenés la posibilidad de salir Y salir de esto, del empate con la Conga Champions, del Clásico De entrar a la Ligida Depende única, absoluta y exclusivamente de lo que hagamos adentro de la cancha Y eso es ilusionante para mí América va a proponer el partido abierto Nosotros vamos a Guadalajara a ganar Irse de la América por fracasar no le asusta Él cuenta su historia Y el puesto del entrenador ¿Qué día no está en riesgo? Pero uno tiene que aprender a convivir con eso Por eso siempre dejo una maleta Atrás de la puerta de la entrada de mi casa La escondo en el baño cuando viene alguien a visitarme Porque aparte a mi mujer le molesta mucho que esté ahí Pero yo siempre la dejo ahí Porque es una manera de decirme Che, mirá que no sabes cuánto vas a estar acá Porque si no me estoy haciendo una trampa mental Entonces dejo una maleta siempre Atrás de la puerta como diciendo Mirá que en cualquier momento Arrancás con toda la fuerza Entonces es ley de la vida del fútbol Al final dice sentirse feliz con el reto Porque le invita a probarse que tiene la pasta para superarlo ¿Será? Y ganar el clásico, ganar la liga Yo espero lo mismo Mi umbral de éxito es muy alto Me lo pongo yo muy alto Mi peor crítico soy yo No es ni la presa ni la afición Mi peor crítico soy yo Yo soy durísimo conmigo Y me gusta ser así porque soy así desde chico Yo quiero todo Voy por todas las canicas Es un reto Es un decir A ver si es verdad cabrón Es uncertain de que pierdeCHAN Yo creo que en el hecho me 그것 muestra